BATTLEFIELD 1 ¡He visto un mecánico! A ver, a ver, cuidado ¿Dónde estás? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién me mató? Ah, que había más gente Y lo revivieron Bueno, nos están dando una paliza Mi equipo está vacío prácticamente Así que ya saben lo que pasa Pero bueno chicos, es que desde mañana en adelante Comenzaremos con un horario fijo De videos diferentes Tendremos varias series en el canal Cada una tendrá Su horario Y su día de la semana Para así tratar de mantener el canal variado Y no repetir juegos Muchos, o al menos intentar No repetir Intentar no repetir juegos No, 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 no Vámonos, vámonos ¿Quién me dispara? ¿Pero de dónde me disparan? Es que aquí no se ve nada No están apaleando, ¿no? Sí, no están dando una paliza Claro que sí, perfecto Así que chicos Y por cierto Otra cosita que quiero mencionarles Y es por la razón de que estoy jugando para el final Es que ahora los videos Voy a intentar que la mayoría Si no todos sean a 1080p ¿Por qué? Porque quiero ir mejorando el canal poco a poco Y creo y confío Que una de las cosas más importantes Para mejorar el canal Es la calidad de los videos Y es algo muy, pero que muy importante Para mí Así que Bien Bien, patrulla eliminada Eliminación Quitamos esto Hay un francotirador por aquí No creo que se asome más Vamos a subir aquí arriba A ver qué tal Eliminar francotiradores Porque sé que Tiene que haber francos aquí Qué susto Me acaba de dar el loco este Así que chicos Este video lo estarán viendo a 1080p Si todo sale correctamente Que espero que sí, la verdad Ok, hay gente Hay gente aquí Lo acabo de ver Está allá abajo Ahí está, muerto Avistamiento de patrulla Perfecto Vamos a hacer un poco de limpieza Por esta zona Porque Uff, no veas cómo se pone esto A veces esto se pone Que madre mía Está muerto Sí, está muerto Vamos a chequear por aquí Que tenemos No hay nadie Así que vamos a mantenernos Aquí cerca No, pero no, 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 no Así no es que funciona esto, loco Ah, bueno, lo mataron Perfecto ¿No hay médico cerca? Tengo un médico Tengo un médico Tengo un médico ¡Eso! Me revivieron Me revivieron Bien Voy a echar un vistacito por aquí A ver si encontramos a alguien más No, no, no Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Hostia, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Qué desgraciado soy Ok, cuidado aquí Que aquí es donde se aglomeran Todos estos Ok, capturamos el objetivo Bien Vamos a recargar Vamos allá Así que chicos Voy a jugar esta partida Porque quiero ver Cómo se ve A 1080 Quiero que se mejoren Los gráficos y todo esto Porque Hace falta, ¿no? Ahí está No hay puerta cerrada Que valga Hostia Hay gente allá adentro, ¿no? No, arriba Arriba, arriba Cómo no lo ven, loco Revíveme, revíveme Venga Ahí está Muerto Qué buen tiro Vamos para arriba Vamos para arriba Limpiamos el edificio Por completo Así que chicos De verdad espero que disfruten Del nuevo horario Vamos a tener variedad Vamos a tener Minecraft, Roblox Vamos a tener Juegos Indie Vamos a tener Triple As también Vamos a tener Shooters Plataformas Vamos a tener De todo un poco Chicos Así que de verdad Coño, pero muérete, ¿no? Lo que vamos a hacer Es que vamos a cambiar La equipación Vamos a cambiar Esta granada Por una granada De gas Porque Es la mejor manera De matar A los enemigos Cuidado Que tenemos Alguien corriendo Por aquí Vamos a tirarla Por ahí Ponemos esta Máscara de gas Para evitar problemas Ahí está Una doble Muy buena Granadita de gas Otro muerto Triple Hay uno en la puerta Vamos a cambiar De posición Antes de que nos muramos Aquí Disparamos Recargamos Y vamos a tirar Una granada Por aquí Rebota la puerta Y quema A las personas Que están por ahí Campeando Vamos a entrar Usando el gas Como cobertura Para ganar La posición Ostia Como está la gente Ahí adentro Están capturando Ahí a toda fuerza Como vamos Vamos 9-5 No está nada mal La verdad Así que vamos a entrar Tenemos mejoras De dinero También Para ganar Más cositas Ahí está Ahí está ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es que si Si no se pone La granada de gas Ostia Me mató Bueno Pero bueno Perfecto La verdad Espero que se esté viendo Correctamente Que se vean los 1080p Que quiero que se vea Muy bien El video chicos Y continuando Con lo del horario De la semana Es que hace demasiado daño La granada de gas En este mapa Hemos perdido El objetivo Alfa Ponemos Máscara de gas Venga Venga Muerte 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 Hijo Pero Hombre 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 Uh Corre Estoy ciego Ya lo saben Pero mira Bien Granadita de humo Ahí está Tenemos un Ahí está Tenemos también aquí Recargamos Si no me equivoco Había gente por aquí también Mira 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 Cuidado 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 Cúbrete Cúbrete Ahí estamos No tenemos granada Así que Hay que ir hasta acá Hay que bajar Tiene Tiene la Sebas La Sebas Slapper Esa La cosa Esa No sé Cómo se llama Es una arma Muy Pero que muy Buena Así que Perfecto Lo que creo Que sí Es que el video De hoy Va a ser un poco Más corto Porque Voy a estar Preparando El horario De la semana Y un par de Y esto Lo estoy grabando Por la mañanita Cuando lo van a ver Madre mía Creo que todo el mundo Es médico En el otro equipo O todo el mundo Tiene la misma arma Porque madre mía Todo el mundo Está usando Prácticamente La misma arma Mi perro está ladrando Como siempre Un francotirador Que no baste Que siempre Siempre hace falta Francotiradores Parecen Este juego Porque siempre No hay un modo De juego En que nadie Vaya de franco Siempre hay uno Vamos a capturar Este objetivo No hay nadie Por ahora Así que Pero no tardarán En aparecer No tardarán En aparecer Mira Mira Hay un montón De gente Cuidado Granada Capturamos El objetivo Solitos Capturamos El objetivo Y vamos Para A Que ahí es Que está La cosa Buena Buena Pero buena Buena Vamos allá Vamos a Dar la vuelta Por aquí Porque siempre Hay gente Rodeando Todo el mapa Así que Vamos a Intentar Parla Alguien Para adentro Eh Bien Estamos Uh Está bastante 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 Es un objetivo Que es Es fácil Me mató Con una dinamita A ver A ver Cómo va La partida Ah Ganamos 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 Se puede Ganar Chicos Se puede Ganar Si defendemos B Ganamos Si defendemos B Ganamos Y no hay nadie En B Así que ganamos Hostia No 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 Porque No esperaba Que me hubiese Un escopeta En serio Venga Que estamos ahí Nos vamos a perder Ahora No Granadita Nada Cuidado Ahí está Te quemas Te quemas Bien Me gusta Me gusta Quieto Quieto Cuidado Cuidado Ganamos Bien 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 Victoria Pues bueno Chicos Vamos a dejar El video De hoy Por aquí Es más corto Lo sé Chicos Pero Les prometo Que Tendremos Directo En la noche De hoy Así que No se preocupen Chicos Ya verán Más cositas En el día De hoy Tengo Varias cositas Que hablarles También De lo especial Y todo eso Pero lo haremos En el directo De por la noche De tranquilo Así que nada Chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós